Este lunes el Tino y el Pibe se van a enfrentar en una competencia donde los semifinalistas van a estar acompañados de su dupla perfecta. Por el lado del Tino tenemos a Francisco con Madrid, a Lejo con Luisa, a Darling con Sensei y también tenemos por ahí a Natalia con el Bi y por el lado del equipo del Pibe tenemos a Santi con Camila, a Kevin con Guajira, a Caroline con Jeffrey y también a Karen con Olímpico porque sabemos que Olímpico aunque está demorado, él va a llegar, Dios mío. Este Tino se va a atrever a irrumpir a la casa del equipo del Pibe y va a ir a hacerle una apuesta que van a competir por 100 millones de pesos. Si vamos pensando cómo harían las competencias, de acuerdo a lo que venían haciendo anteriormente sería sentencia y hambre. ¿Quién se llevará este premio? ¿Ustedes creen que el Tino con toda su hazaña va a poder derrotar al Pibe? Déjenmelo saber en los comentarios.